En la adversidad, la realidad se muestra con toda su crudeza. No somos el oasis que nos prometían. Somos más vulnerables de lo que creíamos. Y esta crisis nos está dando la oportunidad de descubrir ciertas cosas. La importancia de lo común, el valor de las personas que nos rodean, nos quieren y nos cuidan. Y la necesidad de reforzar el servicio público. En estos momentos estamos supliendo los recortes, las deslocalizaciones, la precarización de trabajadoras y trabajadores y las privatizaciones de las últimas décadas, mediante la dedicación y el sacrificio de cientos de médicos y médicas, de personal de enfermería, de transportistas, de cajeras y cuidadoras. Dicen que lo invisible es esencial para los ojos. Médicas, enfermeros, transportistas, cajeras, reponedoras, cuidadores, eran invisibles hasta que hemos dependido de ellos y de ellas. Es que a de caso. Gracias. Gracias. Gracias.